El presidente Jimmy Morales firmó el acuerdo gubernativo que establece la creación de un gabinete específico para coordinar el diseño y gestión de acciones orientadas a la generación de condiciones económicas, sociales y políticas que propicien el arraigo de poblaciones en Guatemala con alta vocación migratoria. Este nuevo gabinete deberá proponer, evaluar y gestionar instrumentos de políticas públicas y de planificación que focalicen planes de desarrollo e inversión para favorecer el arraigo desestimulando la migración sin documentos. El plan Alianza para la Prosperidad fue lanzado en 2014 por los jefes de Estado de los tres países centroamericanos, Guatemala, El Salvador y Honduras, con el fin de evitar la migración hacia los Estados Unidos y contó con el apoyo del presidente Barack Obama.